Soñar con serpientes grandes puede asustarte rápidamente y convertir su significado en algo negativo. Generalmente, las personas relacionan este sueño con una traición inesperada o la envidia de otras personas hacia ti. Sin embargo, el concepto de las serpientes grandes en los sueños se eleva un poco más a tu entendimiento. Cabe destacar que los sueños con serpientes grandes se relacionan a tu estado de ánimo, además de tus problemas actuales. Se suele creer que un sueño con serpientes grandes augura problemas, aunque esto no siempre es así. En ocasiones simplemente se trata de un aviso frente a una situación que estás viviendo. Soñar con serpientes gigantes no es común, lo que hace que este sueño sea muy especial. Su significado no debe porque asustarte, tampoco el animal que está presente. Las serpientes grandes hacen parte de la cadena alimenticia y son un componente clave en el equilibrio natural. Ahora, los sueños con serpientes grandes te invitan al cambio personal. Es decir, a pesar de que los sueños parezcan negativos, son una invitación para cambiar tu propia vida y dejar de quejarte por los problemas. De esta manera, empezar a solucionar uno a uno todos los inconvenientes y controlar tus emociones, las cuales se encuentran tan desequilibradas como el movimiento de una serpiente. ¿Qué significa soñar con serpientes grandes? El significado de los sueños con serpientes grandes se relaciona a tu personalidad, que en ocasiones será muy débil y fácil de quebrar. Es decir, frente a la presión cedes fácilmente y no toleras la frustración cuando no obtienes los resultados esperados. Es una búsqueda constante entre la perfección y lo imposible en tu vida. Soñar con serpientes gigantes representa rápidamente tu vida, pero los detalles se encuentran en los colores y si te atacaban o estaban tranquilas. A continuación, una lista de sueños con serpientes grandes y su respectivo significado. Soñar con muchas serpientes grandes Soñar con muchas serpientes grandes significa que todo te molesta en tu vida. Estás cansado de las responsabilidades y deseas un descanso exclusivamente para ti. Cuando no obtienes los resultados obtenidos, acostumbras a encerrarte en un lugar muy oscuro, buscando una manera de defenderte de tu entorno. Generalmente, soñarás con muchas serpientes grandes cuando te sientas traicionado por una persona que valorabas bastante. Es una manera de demostrarte que confiaste en la persona equivocada y que el resultado ha terminado contrario a lo que siempre imaginaste. Desde este punto, inicia una etapa de sólo frustraciones en tu vida. Si ya estás en este ciclo, es momento de cambiar para mejorar tu vida. Cuando sueñas con muchas serpientes grandes te advierte que tuviste todo el tiempo para llorar, pero que es momento de empezar a hacer cosas para ser feliz. ¿Qué significa que sueñas con serpientes grandes y pequeñas? Si sueñas con serpientes grandes y pequeñas, representa todas las pequeñas amenazas que pueden convertirse en un gran peligro. Es decir, que no estás controlando aquellos problemas que consideras que no te pueden afectar, pero cuando se acumulen terminarán siendo una gran amenaza para ti. En este sueño, con serpientes grandes y pequeñas, tiene mayor importancia el obtener un gran cambio en tu vida a raíz de mostrarse maduro y sensato al eliminar todas las dificultades. Si dejas crecer ese pequeño problema, se convertirá en algo imposible de manejar y terminarás muy triste o solitario. Interpretación de sueños con dos serpientes grandes Soñar con dos serpientes grandes significa que tienes problemas, pero que estás haciendo lo necesario para poder solucionarlos. Sin embargo, es probable que no estés obteniendo los resultados esperados, sobre todo si estás actuando individualmente. Es una manera de demostrarte que no puedes lograr nada, sin ayuda de otros, a pesar de haber sido traicionado en el pasado. Es conveniente empezar a reconciliarte con las personas, aunque esto no signifique que debas volver a ser su mejor amigo. Si sueñas con dos serpientes grandes tratarás de buscar la mejor ruta de escape, aunque esto signifique que tu corazón perdone a otros que alguna vez te hicieron daño. ¿Qué significa soñar con serpientes grandes que atacan? Una visión onírica con serpientes grandes que te atacan significa que estás intranquilo y además tienes miedo a que alguien importante en tu vida te traicione. Este es un sueño que ocurre frecuentemente en personas que sospechan que su pareja o alguien importante están a punto de traicionarle. Es una manera de defenderse, pero no se trata de sólo jugar a la defensiva, es momento de contraatacar prudentemente y encontrar vías de escape ante una inminente traición. Significado de sueños con serpientes verdes y grandes Soñar con serpientes verdes y grandes augura problemas económicos, en especial por ingenuidad. Si no conoces el negocio que está frente a ti, lo menos que debes hacer es educarte acerca del mismo. Invertir a ciegas te da como resultado ganancias traicioneras y enemigos comerciales. Es momento de madurar, aceptar los errores y continuar el camino hacia el éxito. ¿Qué significa si sueñas con serpientes amarillas grandes? Soñar con serpientes amarillas grandes es de mal agüero e indica enfermedad. Realízate un chequeo médico preventivo, actividades al aire libre y cambia tu estilo de vida. Es probable que no estés en forma y prefieras estar en confort antes que realizar un cambio de salud, lo cual puede generarte muchos problemas. Si lo anterior no es tu caso, simplemente debes estar atento a los pequeños dolores. Soñarse con serpientes blancas y grandes Soñar con serpientes blancas y grandes indica estabilidad emocional y una búsqueda de paz interior. Es una etapa de autoconocimiento y comprensión social. Entiendes que todos están llenos de problemas y que en ocasiones actúan conforme este su estado de ánimo, lo cual significa que eres parte de sus vidas brindándoles apoyo. Significado de soñar con serpientes grandes y gordas Si soñaste con serpientes grandes y gordas, estás frente a un gran problema, que logro absorberte por completo. Ya eres parte de una situación conflictiva que parece no tener ninguna salida, pero es justamente este sueño con serpientes gigantes el que te indica que eres capaz de superar tus obstáculos, siempre que no sigas alimentando tus miedos. Es una manera de describirte que no es posible seguir cayendo, que desde este punto sólo queda empezar a subir y escalar posiciones en la escalera de la vida. ¿Qué significa sueños con serpientes grandes en casa? Los sueños con serpientes grandes en casa representan tu intimidad y la de tu familia. Los problemas, las responsabilidades, los sentimientos y los momentos que vives en tu familia o en tu interior para aquellos que están solteros. Es una señal de que necesitas madurar, enfrentarte o aprovechar los momentos en familia o cuando estés solo. Dedícale tiempo a tu vida, como si trataras de recompensarte, ya que al final terminaras agotado si no confías en lo que eres capaz de hacer. Soñar con serpientes grandes en el agua ¿Soñaste con serpientes grandes en el agua? Entonces significa que eres alguien nervioso frente a los problemas que se te presentan. Estos nervios sólo ocasionan que cometas errores y no logres encontrar un camino óptimo para ti. Es importante estar tranquilo, pedir ayuda cuando no conozcas la respuesta y siempre mostrarte abierto al diálogo. ¿Qué significa que sueñas con serpientes grandes muertas? ¿Has soñado con serpientes grandes muertas? Esto significa que lograste superar un problema que te perseguía desde hace un tiempo y con un poco de esfuerzo quedó en el pasado. Tu experiencia y madurez lograron superar los obstáculos que en el pasado no superabas, es momento de mantenerte un poco tranquila frente a las nuevas circunstancias, en especial aquellas que atenten contra tu autoestima. Interpretación de sueños con serpientes grandes de colores ¿Soñar con unas serpientes grandes de colores involucra tus propios sentimientos? Reconoces que tienes problemas, pero no encuentras la manera de solucionarlos. Cuando consigues el camino hacia el cambio, te sientes frustrado por los pocos resultados. Es una lucha interior de sentimientos y emociones que parecen estar ganándote la partida. Sin embargo, este sueño con serpientes gigantes indica que eres capaz de alinear tus emociones y explotar mejor tus cualidades. Es ahora o nunca, pero el cambio llegará muy pronto. Otros significados de soñar con serpientes Un sueño con serpientes grandes negras indica que eres amargado, todo te molesta y tu entorno empieza a cansarse de tu comportamiento. Es momento de cambiarlo, a no ser que tu deseo sea estar en una etapa de soledad y frustración. Si has soñado que te muerde una serpiente gigante significa que serás estafado muy pronto. No es una buena señal, por lo que debes evitar hacer juegos de azar, participar en negocios raros para ti y alejarte de los oportunistas. Sueños matando serpientes gigantes significa que estás cansado de los problemas y empezarás a enfrentarlos uno a uno. Es una etapa de tu vida donde sólo quieres superar los obstáculos que se te presenten. Si has visto en sueños escapando de una serpiente gigante significa que todos tus problemas tienen solución y que pronto encontrarás el camino a la tranquilidad personal. Soñar que te atrapa una serpiente gigante significa que tienes oportunistas a tu lado intentando robarte lo que te pertenece. Presta atención a tus círculos sociales. Una visión onírica con una serpiente grande en tu cama significa que te preocupa la estabilidad. de tu pareja y los sentimientos de ésta. No predice problemas, pero si intentas entregarle pequeños obsequios de amor, es un buen momento. Soñar que te acecha una serpiente gigante significa impotencia frente a una situación que acaba de ocurrir. Quizás fue algo desagradable donde no pudiste hacer nada, por lo cual te sentirás muy atrapado o encerrado en la situación. Si soñaste que una serpiente gigante atrapa a tu hijo significa que temes por la seguridad de tus hijos y no deseas que nada malo les pase. No augura enfermedad o accidente, aunque debes estar atento a cualquier amenaza. Gracias. 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 Gracias.